Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me besó delante de su novio Llegó tu faraón, el que te lo hace bien rico, el que te complace en todos los aspectos Conmigo vivirás nuevas experiencias, no te preocupéis, te tendré mucha paciencia Él te falló, de ti se olvidó, no te valoró, siempre te ignoró De tus sentimientos, él se aprovechó, te encontró conmigo y se quedó en shock A ella le encanta mi personalidad, no es una santa en la intimidad A ella le encanta mi personalidad, no es una santa, le gusta la maldad Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me besó delante de su novio Estoy con ella tomando jugo de papaya, juntito en la playa de estacionamiento Tengo varias germas, sabes no te miento, te doy mucho amor con tu consentimiento Todas se calientan al verme, todas las mujeres quieren tenerme Porque soy el hombre más guapo del mundo, quien diga que no, tiene que joderse A ella le encanta mi personalidad, no es una santa en la intimidad A ella le encanta mi personalidad, no es una santa, le gusta la maldad Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Llegué yo y jodí su matrimonio, me besó delante de su novio Soy faraón Love Shady, el más versátil del mundo Filmado y producido por Híbrido Gang Music, The Lectio Beats Ra, ra, ra Ra, 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 ra